A segundos, a segundos, a nada, parecía que hoy cantábamos victoria, queda en un empate, que va a quedar con un sabor amargo, porque desde antes pensamos que se ganaría, pero este equipo mejora en muchos sentidos, y que bueno, porque si no, no vas a clasificar. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, raro terminar un partido de Pumas, con tema de conversación, movido, con cosas interesantes, pero desgraciadamente con ese sabor amargo al final, con ese gol al 90 del equipo de Mazatlán, que te quita los 3 puntos, y todavía con oportunidades en el tiempo de compensación, que bien pudiste capitalizar. El equipo, el equipo pudo ganarlo, el equipo tenía que ganarlo, el equipo merecía ganarlo, y esto decirlo a favor de Pumas, creo que es la primera vez en mucho tiempo que lo podemos decir, Pumas merecía, y Pumas tenía al 90 la victoria, pero paga, errores atrás, y además un primer gol del equipo local, que nos debía haber contado, porque fue con un penal completamente inventado, el equipo jugó bien, el equipo se le vio cara, aunque la realidad principal del día de hoy debe ser, que el rival no tenía nada, el rival jugaba peor, que los rivales que venías enfrentando de la parte de abajo de la tabla, y de los cuales no les ganabas. Mazatlán, con el debido respeto, es muy poco equipo hoy en día, y se te viene América y Tigres, juegos complicados, pero Pumas hoy, en confianza, en intención, en muchas cosas, hoy gana. Desgraciadamente, no gana los tres puntos, que pecamos de sentirlos en la bolsa, como aficionados, antes del pitazo final del partido. El once con el que se jugó el día de hoy, afición, fue un once que generó mucha controversia, a muchos desgustó, para muchos otros fue un invento más de Lilini, realmente dio para pensar varias cuestiones este once. El cumpleañero, Alfredo Talavera, jugó en la portería, Pablo Benevendo, para sorpresa, vuelve a ser titular, con Mozo en la cancha, por primera vez. Benevendo, que nada más tuvo, por alguna razón, 45 minutos, que no los jugó mal. Arturo Ortiz, que hay que decirlo, es de los mejores hoy en día del plantel, pero por mucho, de los mejores. Nico Ferra, acompañándolo en la central, y el Chispa Velarde, que creo que el día de hoy es quien más crítica se lleva en todo el partido. Independientemente del penal que le cometen, o mejor dicho, que él comete, que no era penal, en el partido se vio mal el Chispa. Se vio mal, se vio lento, se vio pesado, no se vio bien el día de hoy, histórico, Chispa Velarde. Igor Meritao, que tuvo en dos jugadas el gane para Pumas, hay que decirlo, hoy yo tuve una falla, Igor, garrafal asquerosa, que un jugador de primera división no te puede dar, ¿no? Marco García, que también tiene la oportunidad de arrancar. Fabio Álvarez, que creo que, bueno, hoy para las críticas hacia Fabio, creo que da un buen partido. ¿Por qué? Porque Fabio hoy se puso a hacer algo más que nada más hacer taconas y dar pases de tres dedos. Se pudo hacer algo más, y lo hemos dicho siempre, calidad la tiene. Si la quiere sacar, se va a mostrar. Si se quiere seguir luciendo en momentos y en mal timing, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Alan Mosso, quien día de hoy juega como volante, únicamente 45 minutos para el segundo tiempo, regresa a su posición. Washington Corozo, quien también tiene un partido, digamos, aceptable. Prácticamente no hay tanta diferencia con a favor o en contra, pero mantiene regularidad. Y Juan Ignacio Dinero en punta, que bueno, llegó a tener tenido momentos en el partido con diversos corajes y frustración, que os descritó inclusive con el cuerpo médico del plantel. Además de ellos, el día de hoy va a actividad Leonel López, quien yo no entiendo. Yo hoy, si bien se veía interesante la propuesta con Mosso y con Corozo por las bandas y teniendo a Benevendo por el lateral, yo sí me pregunté, ¿por qué no inició Leonel y por qué no inició Lira? ¿Por qué no jugaste con dos de tus mejores y más seguros hombres en el medio campo? Leonel sigue minutos y comprueba que hoy en día sigue siendo los mejores del plantel. José Rollero se avienta el mejor partido de su vida. No sé si de toda su carrera, pero Rollero el día de hoy da un juego atractivo, da un juego con ganas de un jugador que si bien tiene cualidades, sabemos que no las tiene de sobra. Pero eso queda a un lado cuando un jugador le mete lo que le hace falta, cuando le mete algo más. Y en ese sentido, hoy lo hizo Rollero. Y teniendo ese fútbol, teniendo esa clase, la calidad puede quedar a un segundo término, como históricamente ha pasado con muchos jugadores, pero sí mantienes esa regularidad. Además de Gaby Torres, que creo que ahí en ese sentido se mantiene como un jugador completamente aparte. Inclusive hoy Rollero ya lo supera en goles con el club, con menos tiempo en la institución. El partido inició como un partido más de Pumas, como un fin de semana más en la oficina de Pumas. Con el rival, viendo cómo te es superior, viendo cómo te llega, porque tú no eres nadie en la cancha. Desgraciadamente el VAR, que hace un ratillo que no nos pegaba, creo yo, en mi opinión, le inventa un penal al equipo de Mazatlán. Una falta de hablar de que más viene era casi casi una posición ganada. Una pelea natural que sucede en la cancha cada tres minutos, en esta ocasión en el área penal, con Zambezo derribándose. Y bueno, con el 1-0 para Mazatlán, que en el papel, si era un poco superior a ti, fue con un gol regalado. Afortunada o desafortunadamente, para el segundo tiempo las cosas cambian. Con cambios, con intención, justo con Rogero y con Leonel López, la cara cambia por completo en Pumas. Y Pumas da sus mejores 30-35 minutos del torneo. E inclusive, no sé si desde el semestre anterior, Pumas tuvo momentos donde no nada más tuvo gol. Y en el festejo, hacía ver la unión que prevalece en la institución. Estos abrazos con Lilini, con el cuerpo técnico, con la banca. Realmente la unión en este equipo se ha mantenido. Y que bueno, porque sin esa unión no te queda nada, hay que ser sinceros. La unión se mantiene en Pumas y eso ayuda, ayuda bastante. No nada más Pumas tuvo gol en esos buenos 35 minutos de partido. Fue un Pumas con la posición total, cansando al rival, con variantes, con tus jugadores intentando, desequilibrando. Con un Rollero con confianza, con un Fabio con inteligencia, con un dinero enganchado. Con un mozo y Corozo desbordando, buscando opciones, tirando centros. Un fútbol que se le exige y que uno entendería al inicio de este torneo que Pumas te puede ofrecer semana, semana, partida, partida. Pero claramente no venía siendo así la cara del día de hoy. Independientemente de que el rival te exigió mucho menos de lo que esperabas, Pumas cumple. Pumas da un gran partido. Pumas tuvo el 2-1 en su momento. Cuando bien pudo ser, sin exagerar, un 3 o un 4-1. Hay un poste de Rollero. Hay una jugada en el primer tiempo de Igor asquerosa como la abuela. Y en el segundo tiempo tuvo otra en alguna triangulación que pase igual por encima del arco. Si Pumas hubiera sido un poco más efectivo, no hubiera pasado nada con ese gol al 90 del equipo local. E independientemente de eso, teniendo el 2-1 a favor, siendo ya el 90 con el rival completamente vencido y cansado. Y tú con esta necesidad de estos 3 puntos, es increíble que en la última jugada te hayan podido anotar el 2-2. Y te hayan arrebatado de una manera asquerosa y lamentable para este equipo, 2 puntos que eran oro puro. Afición, se queda en empate. Pumas hace 2 goles, Pumas suma puntos. Son cosas que no se practican semana a semana desde hace mucho tiempo. Pero esa espinita de que Pumas debió haber ganado, se va a quedar. Y vamos a ver qué tanto puede pesar cuando en las últimas jornadas estés peleando las últimas posiciones para el repechaje. Afición, que estén de lo mejor. Y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Abrazos amigos.